Con respecto a la jornada del día de mañana, es el segundo módulo de promotoras y promotoras en género. La temática DAR va a ser violencia de género en sí, que es la violencia de género, porque generalmente en familia se reincide, los femicidios, casos de femicidios. Y va a venir Pablo Darín, no, para que diga como son, Pablo Darín y Rodrigo Romero, del Ministerio Público Fiscal, que van a ser los disertantes principales para dar la charla. Y después están invitadas dos chicas de Roldán, que participaron ya de estas jornadas y trabajan en diferentes instituciones locales para dar una visión de lo que está pasando en esas instituciones. ¿A partir de qué horario y dónde va a ser? Va a ser de 11 a 13, como es cada 15 días, este programa que va a durar hasta el 14 de noviembre. Pero esta vez vamos a ir a la Casa de la Cultura. Es por una cuestión de que la Casa de la Cultura está ocupada, porque es el lugar fijo de las charlas de promotoras y promotores. Pero esta vez va a ser en la Casa de la Cultura de 11 a 13 horas, como siempre. ¿Abierto para todas las personas que quieran asistir? Para cualquiera, sí. Para cualquiera que esté interesado en formarse para ser promotor o para cualquiera que quiera usar el tema de asesorarse, de estar abierto a todo el público en general. Hay mucho prejuicio con respecto a lo que es violencia de género. Todavía la gente juzga demasiado algunas veces. No entiende el por qué de los ciclos. Generalmente muchas veces hay residencia en las parejas cuando sufren violencia de género. Entonces la idea es que entiendan el por qué, entiendan a no juzgar ni a prejuzgar, siempre la razón, el por qué pasan las cosas y por qué la gente no toma una decisión rápida y definitiva. Y que se hagan todas las dudas y se vacúen todas las dudas que necesiten. Gracias.